Bueno, y acá lo tienen a Eric Prince. La entrevista es bastante larga, así que la voy a ir pasando rápido y resaltando las partes más importantes. Eric Prince está peleando por Venezuela en los medios en Estados Unidos. Bueno, cuando la administración Biden aceptó remover las sanciones, bueno, en intercambio de que el régimen de Maduro haga elecciones limpias. Bueno, cuento toda la historia de María Corina Machado, etcétera, conoce mucho de la política interna. Bueno, entonces tuvieron que ponerlo al mundo porque María Corina no podía. Bueno, y ganó 2 a 1. Mientras tanto, Maduro sigue vendiendo un montón de petróleo. Gracias a su aliado principal, Chevron. Sí. Sí, la compañía californiana, escucharon bien. Parece que está del lado incorrecto de todos estos eventos. Esta dictadura brutal. Bueno, y entonces están usando todo este dinero, vamos a volver a tratar. Bueno, ahí en la parte que salté decía que están pagando muchos lobistas en la administración de Biden para que Biden justamente no haga nada. y no es muy ruido, chamuyo, o sea, lo de las sanciones a los 12 personajes, no, eso no influye, no pega, es todo ruido para la gilada, básicamente. Bueno, acá se está metiendo en la política interna de que a California lo están socializando y lo están convirtiendo en un monopartido político. Bueno, después de esta nueva elección robada se fueron un millón de venezolanos y acá está apelando a la política interna estadounidense porque están teniendo problemas con bandas criminales venezolanas y con temas de inmigrantes. Entonces lo que él está tratando de hacer es hacerle entender al votante estadounidense que si bien tienen una ganancia ahora porque el petróleo está barato pierden en seguridad. Porque María Conina les decía que se queden, que vamos a ganar, que todo esto va a cambiar y después cuando les robaron la elección, bueno, toda esa gente decidió irse y bueno. Bueno, Trendyagua, una red narco venezolana, está ocupando muchas muchos apartamentos en Colorado y algunos otros estados también. El régimen de Maduro vació sus prisiones y los mandó como ilegales a Estados Unidos. Entonces esto es importante para Estados Unidos de muchas formas, o sea, para el que no tiene, digamos, él apela a hacer lo correcto, pero bueno, para el estadounidense, que son unos cuantos, que no le interesa nada hacer lo correcto, que el uno que quiere es cargar gasolina barata en el auto, bueno, que se preocupe, aunque sea por la seguridad. A. No necesitamos inmigrantes ilegales, especialmente las bandas narcos. A. Y B. El dinero de Maduro se está desparramando por el resto de Latinoamérica y están convirtiendo país tras país en socialismo. Y promueven el socialismo, el comunismo. Está destruyendo vidas y de vuelta vuelve a apelar al estadounidense, que por ahí no le importa lo que pasa de México para abajo, pero esas vidas destruidas después suben, o sea, se van como refugiados a Estados Unidos, entonces eso a ella no les gusta. No creo que la administración Biden vaya a levantar un dedo, lift a finger, más allá de sanciones, ciertamente no van a hacer ningún covert actions, que es lo que él propone, acciones encubiertas, o alguna táctica de presión para hacer lo correcto. Está repitiendo lo mismo que él le explicó. Bueno, se pregunta por qué no hay un embargo, por qué no hay algo más serio, o sea, haciendo esas multas a 16 personas no va a pasar nada. O sea, están interfiriendo en Venezuela, pero en contra de la oposición, o sea, ni siquiera se están manteniendo neutrales, o sea, se están ayudando con Chevron. Bueno, dice, y las elecciones no solo fueron 5-4, o 6-4, sino que fueron 7-3, y encima está hablando de que hay un montón de, acá lo dice más adelante, que hay un montón de inmigrantes en el exterior, 7 millones, o sea, que si se le suman los 7 millones que no lo dejaron votar, más el 70% de los venezolanos que está adentro, prácticamente era abrumadora la diferencia. Lo voy a pasar rápido. Le dice que inmediatamente publicaron los recibos de la victoria, no días después, inmediatamente publicaron los resultados. Acá dice los otros 7 millones de personas que están afuera. Bueno, y los números serían mucho más grandes entonces, si todos hubieran podido votar. Y el cartel de Maduro robó otras dos elecciones, estos gángsteres, y happy talk, o sea, charla amigable, porque nunca tuvieron que enfrentar consecuencias, arrestando, torturando, es la antítesis de lo que se debería permitir en este hemisferio, porque claro, las dictaduras se ayudan todas entre ellas, pero si las democracias no se ayudan y se preocupan simplemente cada uno por hacer negocios, bueno, vamos a terminar todo el planeta convertido de dictaduras. Pero es. Sí, y es, ¿sabes, in for a penny, in for a pound? Ahora Maduro está en una posición en la que tiene que aplicar tachos, tiene que imprimir a la oposición, tiene que ir todo en este momento, quiere mantener en poder, y todavía tenemos esta vacancia, la vacancia, la vacancia, la vacancia, Joe Biden, que nos sentó por esto. Bueno, aprovecha la falta de lineazgo de Biden y está usando tácticas de matón, porque ya no le queda otra. Maduro. ¿Qué deberíamos hacer? Veo que Joe Biden va a ser, está haciendo poco y que Kamala Harris va a ser aún menos. Bueno, la oposición está ahora un poquito más débil, la oposición tiene los recibos, pero Maduro tiene las armas. Y luego de las elecciones, los cubanos enviaron cientos y cientos de hombres de seguridad para reforzar a Maduro. la falange de seguridad interna alrededor de Maduro. Hasta que el régimen no sienta algún tipo de consecuencia, van a seguir ahí. y están esperando a ver los resultados de las elecciones, a ver quién gana y qué piensa ser el próximo candidato. y dice acá está la clave Stay tuned, estén sintonizados. Hay trabajo en este momento para levantar dinero, juntar dinero, para la oposición, para volverse más organizada, porque tiene que transformarse de una oposición política en una oposición física. ...to an illegitimate government that is ruining Venezuela and taking it down a very dangerous path. Well, so as much as the opposition is at a great disadvantage physically, they actually have something that they didn't today that they didn't have six weeks ago and that's moral authority that they were able to prove, yes, he lost the election and now he's just an ounce dictator. I don't know, you know, how much value moral authority has in a situation like this. It certainly is a different dynamic in the country. I mean, things have changed dramatically in six weeks' time to have the moral authority, but boy, that's got to be a tough position to be in. The opposition, you've got their leadership is feeling the need to leave the country. I'm sure they're doing that so try to continue to organize from afar, but then you've got imprisonment taking place, 2,000 dissidents who are being imprisoned. It just seems to be a really dire situation and I think the help is going to have to come from the outside, at least with financial support, you know, because moral authority is only going to take so far, right? Bueno, dice que tiene que venir ayuda extranjera con la autoridad moral evidentemente ya no alcanza. Cuando yo trolleé a Maduro en un tweet Bueno, y ahí habla de lo que él dice siempre que hay que subir las recompensas por tráfico de drogas hay ya una recompensa si levantan la recompensa a 100 millones cada uno 100 millones cada uno usando los fondos congelados de Maduro siéntense y vean la magia suceder lo pongo para que lo escuchen siéntense y recuéstense y vean la magia suceder encima ni siquiera les cuesta dinero porque es el propio dinero de Venezuela o sea que no tendría ningún perjuicio para Estados Unidos hacer lo correcto porque el mismo círculo interno lo iba a arrestar lo iba a traicionar por esa plata no eligieron hacer eso en Biden bueno y hemos recibido mucha respuesta del Diaspora o sea de todos los venezolanos en el exterior por favor formen este sitio este movimiento ya casi Venezuela justamente junten fondos y hagamos algo bueno por eso stay tuned lo vuelvo a repetir estén síganos porque a esto está en movimiento el último capítulo todavía no está escrito porque es verdad yo vi en el poro de él se llenó de mensajes de venezolanos que le decían bueno empezó una campaña y nosotros te apoyamos bueno justamente hicieron eso bueno tenemos cinco meses más de la administración Biden esto es un tiempo largo para para la oposición obviamente está claro que el de izquierda vota por Trump acá está hablando del efecto ripple effect el de la consecuencia de las políticas de Joe Biden o sea que se está tapando de bandas narcos como un efecto consecuencia de una mala política de estado de Joe Biden es como que dice que Biden Biden está mirando al corto plazo son políticas de corto plazo es como que sí está bien tenés petróleo barato pero destrozás un país y esa gente después se viene como ilegal hacia Estados Unidos y Estados Unidos termina perjudicado más allá de que cada vez Estados Unidos va a ir quedando más aislados y se tapa el planeta de dictaduras caso perfecto de política policy go wrong de política que salió mal y cómo afecta a los americanos los cubanos y ahora también los iraníes movieron fuerzas adicionales están dando asistencia para oprimir y suprimir en nuestro hemisferio y la doctrina Monroe de América para los americanos está muerta si permitimos que esto pase ahí dejo una frase buenísima voy a poner esto de vuelta porque es impecable el liderazgo tiene consecuencias y la falta de liderazgo tiene consecuencias entre comillas Joe Biden y estoy seguro de que los venezolanos tienen que Donald J. Trump sea elegido y él dice acá le dice que necesitamos sanciones masivas soporte financiero y ahí empieza a hacer un no con la cabeza y fíjense acá hay una parte muy interesante estoy en desacuerdo basta de sanciones covert actions es decir acciones encubiertas es decir misilazos es decir fuerzas especiales es decir kaboom bueno esto es todo como les decía la pelea está en Estados Unidos en este momento están los republicanos y este señor que está acá está muy comprometido Eric Prince con Venezuela está ayudando muchísimo y bueno le pidieron que ayude que haga algo que lo financiaban y ahí tienen ya casi Venezuela está la página web para que quiera colaborar con este movimiento de darle músculo de darle físico de darle covert actions al pueblo venezolano un abrazo